En su Palabra Vida se mueve la mano de Dios En su Palabra Vida todo esto te dice Si puedes ver, todo esto te dice Si puedes ver, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede